Hola y bienvenidos a otro nuevo video más sobre Wordbox, esta vez será un tutorial básico de cómo importar y exportar tus mapas de Wordbox de una manera fácil y sencilla. Primero necesitas algunos requisitos, tener Discord, el segundo es ingresar al Discord de Wordbox, es decir a su server oficial, que se los estaré dejando en la descripción. También si gustas puedes ingresar al mío en el cual podrías encontrar algunos mapas y si quieres también puedes compartir los tuyos. Entonces sin más comencemos. Y bueno en el primer paso pues verán que estoy en el servidor de Wordbox, pues me basaré en este para realizar este video. Para empezar necesitamos ir a la parte inferior y encontrar una categoría que sería la de creadores y después encontraremos estas tres secciones relacionadas con los mundos de Wordbox. Ahí está lo de mapas geniales que en esta pues yo creo que es la que tenemos utilizando. También está descarga de mapas y también está la creación de mapas nuevos, es decir que tú puedas hacer de imagen a mapa y eso ya sería como una conversión de mapas, pero eso lo veríamos en otro video si gustan. Entonces nos vamos a centrar aquí en mapas geniales, vamos a encontrar un mapa primero, hay que seleccionar tu mapa y ya después empezaremos a esta guía. En este caso como es una guía para Android te recomiendo buscar con caracteres que diga móvil y friendly. En estos te aparecerán pues los mapas compatibles con tu versión, es decir con los dispositivos Android, debido a que los mundos que tienen PC pues son más grandes así como estos. Entonces nos iríamos en un siguiente paso. Antes les estaré explicando información que necesitamos para todo el video. Como sabrán hay algunos formatos que pues sería map.box, map.meta y la preview, esta varía ya del número del mundo. Así se los voy a explicar como un glosario y serán que tienen sus respectivos usos. Map.workbox o como le quieran decir es la pieza fundamental de nuestro mapa. Como bien lo dice es el mapa en sí, pero también necesitamos de otras dos características para tener algún archivo completo. Que sería pues map.meta, que eso sería como la carpeta o el archivo donde se guardan los datos de población y criaturas que estén en el mundo. El de mapa, el de la preview más bien, es donde se guarda la imagen del mapa, la cual va a leer nuestro dispositivo a la hora de instalar el mapa. Después este paso pues trataría simplemente pues de aquí descargar nuestro mapa con los archivos que ya había mencionado. Entonces esto sería pues descargar el mapa de Wordbox y descargar por así decirlo yo le llamo la miniatura. Después de esto habría que irnos a nuestro explorador de archivos. Otra cosa que tienen que hacer es primero ir a su carpeta de descargas y copiar los archivos que descargaron. Después tendrán que hacer los pasos que les estaré mencionando a continuación. Bueno, aquí ya estamos en nuestro gestor de archivos. Este es el que viene por defecto de mi celular. Entonces yo creo que ustedes también lo pueden utilizar. No necesitan instalar ninguna otra aplicación. De preferencia que sea por defecto, que se parezca a esta. Y entonces lo que tenemos que hacer es meternos en la carpeta primero del almacenamiento externo o el de defecto de tu celular. Entonces aquí hay carpetas pues ustedes se meten a la que dice Android. Después aparecerán tres más, le dan en Data. Después aparecerán todas las carpetas que ustedes tengan de cosas instaladas, ya sean de juegos. Y en de las últimas que tengan, les aparecerá esta de Wordbox. Se las estaré pues subrayando para que la encuentren. Después lo que tienen que hacer ahora es irnos a la parte donde dice Files. Después una vez aquí les aparecerán más carpetas y nosotros nos metemos donde dice Saves. Es decir, guardados. Aquí les voy a explicar que son los mundos que tengas. Cada mundo representa del 1 al 30 los espacios que ya tienes ocupado. Mi primer espacio se va a llamar Save 1. Mi décimo espacio, si lo tengo obviamente ocupado, se va a llamar Save 10. Y aquí les aparece el número de acuerdo a la ubicación donde los hayan puesto. Entonces, para hacer el siguiente paso, tienen que regresar a la carpeta de descargas y copiar los documentos. Más bien los archivos en los cuales hayan descargado y que sean correspondientes al mundo que hayan querido descargar. Una vez hecho esto, lo copian y después lo pegan. Pero aquí viene lo importante. Antes de pegar su archivo, tienen que crear una carpeta nueva en la cual tenga el Save y un número que falte. Es decir, un espacio. Los que no te aparezcan aquí, será porque está disponible para que lo puedas hacer. Entonces, si yo no tengo el número 25 o el número 14, entonces tienes que crear la carpeta con el número donde lo quieras. Siempre y cuando no esté ocupado ya. Como por ejemplo, ya no puedo poner de estos. Tendría que poner un número que no esté del 1 al 30. Entonces, una vez hecho esto, ya creamos aquí nuestra carpeta. Y pegamos los documentos. Si su descarga de los documentos de Preview tiene un número, solo lo tienen que dejar así. Este es como la base o la plantilla. Solo dejan preview.png y ya les estaría reconociendo el juego, la imagen. Debido a que muchas veces se descarga con la imagen debido a que quien lo compartió, pues tenía varias de estas y por eso se les asignó ese número. Entonces, solo lo que queda es abrir nuestro juego. Otro detalle también que se me olvidó mencionar es que tiene que cambiar el nombre también del mapa de tal manera que quede solo el nombre del archivo y no el número. Una vez recientemente abierto nuestro World Box, tendremos que irnos en las parcelas de nuestros mundos, que sería en esta sección. Donde tienen el botón de guardar y donde uno guarda sus partidas. Entonces, de aquí de los primeros que habrá, tendrán que buscar su número. Por ejemplo, aquí van de izquierda a derecha el orden. Entonces, si yo creé la carpeta número 14, entonces tengo que buscar el mundo número 14 acomodado. Por ejemplo, aquí ya pueden ver, esta es la parcela número 14 que yo le asigné. Entonces, aquí ya tenemos el mapa de Crimea. Bueno, ya corregí lo que sería el error. Ya ahorita en la edición yo creo que ya lo tendrían todo normal. Solo que si muchos se preguntan por qué apareció eso de que no me dejaba jugarlo, era porque ya lo había corregido en esto del nombre del mapa, del archivo. Y entonces ya ahora sí, teniendo todo esto, lo podríamos jugar. Ya sería jugable el mundo y ya estaría como un mundo más en su World Box. Entonces, ahora vamos en la parte de cómo enviar nuestros mundos de World Box. Y sería yéndonos otra vez hacia la carpeta de World Box. Si no lo recuerdan, aquí les repito. El paso es almacenamiento, después a Android, después a Data. Y de las últimas carpetas, ya dependiendo de cuáles aplicaciones tengas, aparecerá la de World Box. Después lo que tienes que hacer es meterte a Files, después a Saves. Y una vez hecho esto, si yo quiero compartir el mapa, puedes ahora sí elegir el mapa que quieras compartir. Yo les voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, yo quiero compartir el mapa número 10 o el Save 10. Entonces, solo copiamos. Una vez que ya esté copiado, nos regresamos a almacenamiento. Y ustedes asignarán una carpeta. Ya depende. Yo les recomiendo en Descargas. Y ya le daríamos aquí en Pegar. Una vez hecho esto, como está en la carpeta de Descargas, les va a parecer más fácil a la hora de adjuntarlo en Discord. Que les voy a enseñar. Entonces, una vez hecho esto, puedes adjuntar esos archivos de los mundos a cualquier plataforma. Yo les enseñaré a cómo adjuntarlos en Discord. Lo que tienen que hacer, básicamente, es aquí, en la opción de Adjuntar. Y se van con los archivos. Después seleccionan los que ya habían seleccionado. Por ejemplo, yo quiero seleccionar los que quiero compartir. Aquí voy a seleccionar la miniatura. El mapa. Y los datos del mapa. Una vez hecho esto, yo creo que ya estaría más que demás decirles que si le dan en Enviar, ya se estarían juntando los archivos correspondientes al mundo. Entonces, aquí, por ejemplo, es el mapa de una serie de Workbox Modo Historia. Pues, si quieren venir a descargarlo, pásense aquí a mi Discord. Y entonces, eso sería de cómo enviarlo. Se puede por WhatsApp. Si gustan, también por cualquier plataforma que yo sepa de mensajería. Se puede mandar. Simplemente, con sus correspondientes maneras de adjuntar. Es decir, que en WhatsApp, pues, te tienes que meter a donde dice Archivos o Documentos. Y ya los estarías adjuntando. Si los tienes en la carpeta de descarga, sería más fácil. Entonces, espero que les haya gustado este video. Si es así, no olviden suscribirse y activar el botón de campana para así no perderse de mi contenido de Workbox, que estará muy interesante en estos días, debido a que después de estas guías estarán unos videos que yo creo que les gustarán. Entonces, sin más que decir, nos veríamos en otro video.